Las mujeres en Cuba no tenemos la visibilidad que merecemos desde ningún punto de vista. O sea, por ejemplo, que haya sucedido esta especie de mitú, yo no considero que sea, o sea, yo no lo llamaría mitú específicamente, creo que el mitú implica otras cosas. Implica revolucionar desde el punto de vista legal y legislativo la isla, y eso no lo hemos logrado, que hubo alrededor de Fernando Becker. Lo único que hizo fue destapar las otras violencias o poner en tela de juicio y poner en... O sea, hacer que nos diéramos cuenta de las otras violencias, que éramos también víctimas las mujeres en Cuba, a partir de un hecho en específico. O sea, quienes llegaron a poner la denuncia física, a quienes les permitieron llegar, quienes después terminaron siendo voceras oficiales o no de una situación que nos implicaba a todas de alguna manera, porque cuando empezó el caso Becker, todas nos dimos cuenta que todas habíamos tenido una buena parte de nuestra generación y la que viene detrás, y dos más casi, fuimos de alguna manera víctimas de Fernando Becker, de la impunidad de Fernando Becker durante 20, 30 años. Entonces te das cuenta que no solamente las mujeres que sufren violencia política son las únicas que están poco visibilizadas, esas están más invisibilizadas. Pero es que realmente quieres que te diga algo con la grisura que hay en el Parlamento, la grisura que tienen las filas de la FMC, yo creo que ni siquiera ellas mismas están visibilizadas. Entonces, bueno, yo eso es lo que creo, ¿no? Que hablar de visibilidad en temas de violencia y de mujeres víctimas de violencia en Cuba es una guerra, una competencia ahí que no la gana nadie. Todas estamos atrás, todas estamos en esa miseria estandarizada que nos han impuesto durante 64 años. Gracias. Gracias.